Grandes cambios ha habido Luis Grandes cambios Hemos tenido que parir En medio de la madrugada Y hemos parido Nos han perseguido la industria petrolera No han permitido que crezca lo que debe crecer Lo que va a crecer Yo les voy a contar un cuento en el futuro Nos vamos a contar un cuento Se van a acordar de mi Llegaremos a donde tenemos que llegar Eso si Con esfuerzo propio Con trabajo propio Con capacidad Venezolanista Con la fuerza de la clase obrera Con su inteligencia Su profesionalismo Grandes cambios ha habido Hemos podido Resucitar la agricultura 120 años dormida Para producir todo lo que llevamos A la mesa del venezolano Como producción venezolana Ha habido Un renacer Maravilloso y milagroso De la agricultura venezolana Y de la producción de alimentos Y de la producción de alimentos Hemos ido reactivando la economía La que yo llamo la economía real no petrolera Tenemos cuatro trimestres Un año exacto tenemos Con crecimiento Con crecimiento Cuatro trimestres Por encima del 17% De la economía real Es un récord Es el crecimiento económico Más grande del mundo En el año 2022 ¿Y dónde es? En Venezuela Aquí En nuestra tierra ¿Producto de qué? Del esfuerzo propio Del trabajo De nosotros ¿Por qué?